Bien, hemos tenido una reunión con productores que quieren evacuar dudas sobre las modificaciones que estamos realizando en el esquema tributario. Bueno, hemos generado una nueva reunión para la semana que viene al fin de tomar casos prácticos y que queden dilucidas las dudas que puedan surgir, más que nada porque por allí hay información que realmente no se condice con la realidad de la modificación que estamos propiciando. Tienen que ver con algunas afirmaciones en las cuales se dice que va a haber modificaciones que realmente no van a ser tales. Por lo tanto, justamente lo que tienen estas reuniones es aclarar algunos puntos oscuros. Esto tiene que ver justamente con la reforma impositiva e inclusive receptando cualquier sugerencia que puedan hacer también cada una de las entidades. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo en general con todos ellos.